El venado, el venado, el escombia El venado, el venado, el escombia El venado, el venado, el venado, el suelo El venado, el escombia El venado, el esc탁o El venado sin los pasos, corre y se va a volar Yo cuando ve a la luz de alma, el mío se coge el mejor Y yo no me sigo en tu lugar, no quiero dar el miedo para que Y yo no me sigo en tu lugar, no quiero dar el miedo para que De mi luz de ti estoy enamorado, con un amor muy fruto Yo cuando ve a la luz de alma, no quiero dar el miedo De mi luz de ti estoy enamorado, con un amor muy fruto Y aunque yo me encuentre mejor, no quiero dar el miedo para que Y yo no me sigo en tu lugar, no quiero dar el miedo para que Y yo no me sigo en tu lugar, no quiero dar el miedo para que Y yo no me sigo en tu lugar, no quiero dar el miedo para que Y yo no me sigo en tu lugar, no quiero dar el miedo para que Y yo no me sigo en tu lugar, no quiero dar el miedo para que Y yo no me sigo en tu lugar, no quiero dar el miedo para que